Sí, pues está enfermo. Desde ese debate que salió le dije que cualquier enfermito mental salía con las arandajas que sale este. Que si tengo yo más dinero que él, pues sí, pues ya he trabajado mil veces más que él porque él no ha trabajado nada. Valiente pajarraco. Ese no es un presidente, ese es un cobarde. Y se lo he dicho de frente y mientras me dure la vida se lo voy a seguir diciendo. Él se derrumba solo, con toda la porquería que le rodea, todas las payasadas que hace en Palacio Nacional. Sacando un pañuelito como bobo, no como presidente, para no decirnos cómo está la economía. Para no decir y justificar por qué crece la brutalidad y el crimen. Para no decir por qué el desprestigio de México, la fuga de capitales y todas las desgracias que está viviendo el país. Toda esta engañifa lo hace ser un sinvergüenza de tiempo completo el presidente de México. Y por mí que saque 70 veces ese video y 40 más. Es hablar como bravucón, como pendenciero de barrio, cualquiera lo puede hacer. Y le duele mucho que le diga corrupto, pero se lo repito, porque es y de tiempo completo. A mí nunca me ha engañado este, jamás, sin más de verlo a la cara. Es un tartufo, en eso está su pequeñez. Si él mismo se está destruyendo, ¿está loco? ¿Es cínico? ¿O es todo? Lo que sí te digo es que si entré a las redes sociales, fue con una condición. Que el día que yo muera, no las cancelen. Hay mucho material para que siga saliendo y que estos se sigan acordando de mí. Gracias. 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 Gracias.